bueno bandita bienvenidos a otro vídeo más y aquí vamos a darle un pequeño tour de mis acuarios ya los hemos cambiado de lugar a un lugar un poquito más estético un poquito más arrinconado donde el aire las corrientes de aire los golpes bruscos o que me estén tocando el acuario ya pues ya no me lo van a ya no van a poderlo tocar ya no van a poderlo estar molestando de mis peces porque ya los he puesto en un lugar un poquito más arrinconado porque aproximadamente los teníamos en esta ventana aquí pero el problema de aquí es de que pues da mucha corriente de aire entra mucho polvo entonces es un poquito problemático también y pues también por por mi sobrina que a veces se se brinca de aquel lado y me está tocando los acuarios o así y me da miedo que pues en una de esa se le vaya a reventar el vidrio porque me la esté moviendo por por falta de grosor del vidrio porque este vidrio es de 6 milímetros y el acuario es de 300 entonces pues ese es el problema no pues nada aquí tenemos el acuario ya como les comento los hemos movido la verdad es de que me gustó más este lugar porque está un poquito más arrinconado ya que le pusimos un cuadrito entonces se ve un poquito más estético el fondo no es necesario pintarlo puesto que el fondo ya es de color blanco por la pintura entonces pues se ve un poquito más estético verdad lo iba a pintar de color negro pero pues se me olvida que tengo peces de color negro entonces no iban a lucir absolutamente nada también lo que hicimos en este acuario fue quitarle el soporte del medio ya le dejamos nada más estos dos soportes de madera la verdad es que se ve más estético y va bastante bien ya nada más se le va a hacer una pintadita de color se le va a dar su barnizada por afuera y se le va a hacer un poquito más de precisión en los cortes para que se vea un poquito más estético también aquí ya le hicimos los ojitos porque vamos a reemplazar estos estos tirantes por unos de fierro o de aluminio de grado grueso para evitar que se me pandee el acuario esto se suele hacer porque hay acuarios que no los hacen con el grosor del vidrio y pues se pandea no de esta parte más que nada pero como pueden ver este acuario la verdad es que no está nada pandeado quiero que vean no está pandeado absolutamente nada porque los soportes están dando una buena resistencia aparte que el marco de aluminio todo el marco también está ayudando un poco y abajo en el suelo bueno abajo en el fondo le retaqué muchísimo de silicón en esta parte que era donde siempre se me pandeaba entonces pues ya hace su función el silicón ahora sí de evitar que se que el vidrio se pandee no o sea o al menos se despegue pues nada aquí tenemos el el acuario de 300 litros muchas personas también en tiktok me comentan que por qué no meto otros peces bueno aquí les aclaro que este tipo de peces no deben ir con otros peces a menos que sean de su misma especie puro goldfish porque una son de nado lento dos tienen coletas muy llamativas entonces esto va a ocasionar que otros peces pues se las estén mordiendo claro cabe recalcar que esto no es en todos los casos hay he visto pirañas que pirañas pacú que conviven con goldfish pero esto es porque pues ya no son directamente sacados de la naturaleza no entonces se crían en cautiverio con otros peces y esto las hacen más dóciles por así decirlo entonces yo lo que te recomiendo es que no debes de meter otro tipo de pez pero si se te da pues ahí déjalo no hay ningún problema si por ejemplo tienes un escalar yo no te recomendaría pero si se te dio ahí pues ahí déjalo ya ya ni modo verdad y ahí lo dejas porque sinceramente también he visto pues ahorita no más que nada en los nuevos vídeos que ya tienen escalares con golfis y les va bastante bien entonces pues es un plus no es es wow pero si la verdad no se te dio mejor ni le vuelvas a intentar no porque a mí se me dé o a otros se les dé quiere decir que a ti también se te va a dar entonces checa también eso pero pues más que nada también yo te recomiendo que mejor los dejes solos la verdad es que estos peces crecen bastante grandes entonces pues requieren un acuario sin decoración de así como lo ves es como el acuario debe de estar porque estos peces crecen bastante grandes entonces su nado se les va a restringir si nosotros metemos rocas plantas decoración entonces no lo hagan mejor así déjenlo así se ve bastante bonito a mí me gusta yo sé que ustedes también les va a gustar ver más al pez que la decoración entonces ahí así déjenlo así es como va este acuario como les comento de 300 litros creo que en este rincón va bastante bien porque como les comentaba yo en otros vídeos yo tengo mi sonido entonces cuando yo reproduzco mi sonido pues la verdad es que este este sonido si está bastante potente tiene una 15 que no se ve tiene una 15 ahí está tiene una 15 tiene un twitter bueno uno dos tiene tres twitters en cada bocina y entonces si truena macizo la verdad si truena macizo aparte del amplificador también es muy 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 potente entonces me retumba bastante el cuarto me retumba bastante la casa donde pues yo estoy viviendo entonces por eso decidí meterlos allá para que las ondas de las bocinas pues den más hacia la parte exterior no hacia la parte pues de afuera no que hasta las ventanas también abiertas para evitar que también las ondas se queden aquí en el cuarto y retumbe aún más porque el cuarto encerrado o el cuarto sin ventanas va a reproducir obviamente más ondas si saben de física no entonces aquí les explico un poquito el por qué yo decidí mejor mover los acuarios en aquella esquina aparte que también es más accesible a los enchufes aquí están los enchufes al lado entonces pues no hay ningún problema porque también aquí ya ya estamos encargando otro acuario que lo quiero aproximadamente de este tamaño lo quiero más como un cubo un acuario más alto porque aquí voy a meter unos escalares entonces el acuario de los escalares debe de ir más alto que largo y pues aquí es donde va a ir ese acuario en la parte de abajo de este mueble también vamos a meter otro acuario pequeño como de este litraje para que pues también se vea bonito ya después vamos a meter otro ya en aquella mesa que la verdad no la estoy utilizando para absolutamente nada entonces ahí vamos a meter otro acuario aquí mínimo quiero meter un 300 litros un 200 litros para pues para que se vea bien no para tener ya mis acuarios mis tortugas también voy a comprar otras tortugas ya las he vendido pero voy a comprar otras tortugas es así ya me las voy a quedar de por vida vamos a hacer nuevos vídeos más dinámicos vamos a hacer vídeos un poquito más entretenidos para ustedes más que nada el contenido que ahorita está haciendo es para los peces pero para las tortugas también a mí me encantan las tortugas me encanta hacer contenido para tortugas pero no hay mucha audiencia para tortugas igual lo seguiré haciendo pero ya un poquito más profesional no un poquito ya más de calidad de grabados de ediciones un poquito más explicativos más informativos para que ustedes también no cometan las novatas que yo cometí en algún en algún pasado no y pues nada aquí tenemos el otro acuario que es de aproximadamente 50 litros que va bastante bien este acuario la verdad es de que me está me está funcionando súper bien este acuario sin necesidad de estarle metiendo mano este prácticamente se está yendo por sí solo yo ahí yo no estoy metiendo absolutamente nada 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 solamente relleno el agua y es todo lo que yo estoy haciendo aquí este acuario lo único que le metimos es jacintos de agua para para los peces no para su cobijo de los peces y también para su reproducción quiero ver si se reproducen ya que aquí solamente tengo cebras y tengo dos corredoras entonces es muy probable que se me reproduzcan las cebritas porque el acuario prácticamente es suyo por eso es que le metí los jacintos de agua y quiero que vean también las espadas amazónicas que ya están retoñando aquí claro aconsejar y claro recomendar que no necesariamente abonar para esta planta si te va a crecer lento porque no estás abonando pero el día que tú llegues a abonar si su proceso de adaptación y su proceso de crecimiento va a ser más rápido eso lo tenemos en cuenta todos los acuaristas pero si tú no abonas no no hay ningún problema la planta te va a seguir creciendo mientras tengas una buena iluminación y yo aquí tengo un foco de 6500 k a 3000 creo que era 3800 o 4000 lúmenes entonces va bastante bien vean las plantas están bien verdes ya están en su proceso de de pudrición no quiere decir que ya van a dejar su semilla y ya van a retoñar otra vez como nueva planta esta planta se suele pudrir todo por completo solamente el tallo del medio es la raíz entonces se hunde cae al fondo vuelve a flotar y vuelven a hacer así se reproduce esta planta esta planta es plaga y se reproduce bastante rápido mientras tenga luz entonces pues es muy recomendable por ahí me comentaron unos amigos bueno unos compañeros ahí de esta planta jacinto que pues son plagas en creo que me comentó que era de españa pero sí la verdad es que es que aquí en méxico también se le conoce esta planta como plaga y pero creo que no está prohibida aquí en méxico puesto que se la dan de alimento a los animales hacen fertilizantes hacen comida para animales creo también y no recuerdo qué más hacen con esta planta pero si tú eres acuarista y te interesa tener una planta natural y que te purifique te oxigene te de cobijo a los peces y te quite metales pesados te nivele los fosfatos esta planta es la indicada para ti por eso te comento que la meta siempre y cuando tengas una buena iluminosidad como pueden ver esta planta ya está en proceso prácticamente de pudrición quiero que vean las raíces que ya ni siquiera tiene esta planta como les comento cae al fondo y vuelve a subir ya cuando nace pero nada aquí la verdad es que solamente metimos los tres troncos que tres troncos que teníamos en el acuario de 300 litros de los golfis creo que me gustó más como se decoró aquí me siento aquí para que puedan ver más el acuario me gustó más como quedó aquí decorado que como quedó en el en el de golfis la verdad es que aquí aquí luce mucho mucho mejor se ve un poquito más amazónico el acuario el agua está cristalina los troncos aparte me ayudan a purificar el agua también a darle un color más natural las plantas amazónicas se lleva bastante bien con los troncos y con el agua un poquito más amarillenta por la los taninos de los de los troncos aparte que las hojas de nuez y de aguacate la verdad dice que va bastante bien vean sinceramente a mí me gusta bastante como quedó el acuario se ve bastante bonito se ve bastante elegante y pues nada así es como tenemos como les comento aquí solamente tenemos puros puras hebritas dos coridoras y uno que otro caracol por ahí que yo tiré porque a mí sí me gusta que se vean los caracoles me gustan muchísimo los caracoles porque me ayudan muchísimo al alga al alga marrón por el exceso de luz ya que estas plantas requieren un exceso de luz ultra por los cielos por lo tanto tengo que tener 12 horas prendido el foco y esto me ayuda a que las plantas no les dé alga a las de acuáticas quiero que vean que no tienen absolutamente nada de alga las plantas se están dando bastante bien esto cabe recalcar vean este ya está retoñando otra vez cabe recalcar como les comentaba en el anterior vídeo que esta planta amazónica se suele pudrir hasta que no tenga ninguna hoja después solita va retoñando aquí vemos el retoño que ya está retoñando ya están creciendo entonces pues como pueden ver esta planta fue la última en el proceso de adaptación esta fue la primera así está la segunda y está la tercera en proceso de adaptación cabe recalcar que si tú metes su abono casero por pastillas pues te va a levantar más rápido la planta pero si no metes ningún sustrato nutritivo no metes ningún no sé algún medicamento o algo que te ayude a crecer las plantas entonces pues no no va a haber ningún nutriente en exceso por ejemplo el potasio que es el que consumen más estas plantas bueno todas las plantas no hay ningún problema solitas se te van a dar siempre y cuando sean debajo de bajos y de medios requerimientos cuáles son las plantas de bajos y medios requerimientos bueno pues las bajas y medios requerimientos son las espadas amazónicas la ambulia la vacopa pues la hidrofilia polisperma se considera media alta podría entrar también en media porque si no le pones buena luz no da sus tonos rojizos también el alodea es baja que más el hecho de llava es es bajo medio la ambulia la vacopa cuál más la no recuerdo que otras plantas también he tenido era otra que se parecía a la ambulia no me acuerdo cómo se llama pero era una planta igualita que se parecía a la ambulia no recuerdo su nombre que yo tengo por ahí un acuario de los de comunitario que lo tenía bien 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 plantado por la parte de atrás y esa planta perdón y predominaba prenden un predominaba entonces pues no me acuerdo bien el nombre de la planta porque también está la cola de cerro pero no esa es diferente pero bueno de ahorita que me acuerdo pues ya les les comento no entonces pues aquí tenemos este acuario este acuario nada más este tenemos un filtro de 500 litros hora troncos naturales tenemos plantas las espadas amazónicas tenemos de hojas hojas de aguacate y hojas de nuez el sustrato tenemos sustrato de agua de cacahuate mezclado con arena de grava para construcción es lo único que tenemos en este acuario la verdad se quemaba bastante bien el aparte que funciona muy bien para los plantados esta esta gravilla la verdad entonces tiene una granulometría un poco buena digamos intermedia para los plantados entonces va bastante bien recuerda que esta esta arena de para construcción viene sacada del río entonces pues obviamente es casi casi sustrato del bueno no porque pues ahí crecen las plantas también en el río no hay no hay de que sustrato de por marcas no hay prácticamente el sustrato es natural tampoco hay abono abono comercial ahí el abono serían las mismas plantas que se pudren y crean sus propios sus propios nutrientes y pues ellas mismas se absorben a sí mismas y así hacen su fotosíntesis y su reproducción no entonces pues es muy es muy bonito no también triplicar o duplicar ese ese ambiente no luego pues aquí tenemos este acuario de 15 litros aproximadamente aquí solamente tenemos tres platys un mol y dos platys y es lo único que tenemos aquí aquí prácticamente la filtración son las plantas y la verdad es que va bastante bien creo que vean que no hay turbidez en el agua entonces pues aquí va bastante bien aquí la verdad es que estos platys los voy a retirar y los voy a poner en otro acuario porque quiero hacer un acuario de platys chiquito uno de unos 80 50 litros aproximadamente un cardumen de 10 aproximadamente porque aquí quiero meter un beta corona que por ahí vi en un con un camarada que tiene un beta corona chiquito está chiquito aún pero es de color blanquecino es este albino y la verdad es que se ve hermosísimo y quiero tenerlo aquí porque aquí está como para lucir un pez no nada más aproximadamente quiero meterle un filtro de su tamaño un filtro pequeño de cascada de unos 100 litros hora aproximadamente para evitar tanta turbidez no y aquí es lo único que vamos a hacer en este acuario como les comentaba aquí vamos a poner otro otro acuario de para escalares quiero un acuario de escalares y acá a lo mejor es donde tenemos el acuario de los de los platys no lo sé pero ya sí quiero tener un acuario para los ciclos africanos que voy a tener ya ahorita entonces si necesitamos una buena actualización en estos acuarios la verdad es que se van a quedar así así como están aquí no los pienso mover ya y van a ser de por vida mientras yo esté aquí verdad entonces pues pues nada si tenemos el avance de estos acuarios la verdad es que va bastante bien si ven mis otros vídeos las plantas están bien feas y ahorita están retoñando bastante bien esto es gracias a los cambios de agua claro que los cambios de agua trae nutrientes no aparte de que trae nutrientes también trae metales pesados y pues también trae cloro por eso es que se debe de dejar reposar tres días mínimo el agua no echarle al ponerle anticloro también es otra alternativa yo simplemente utilizo la de dejarla tres días reposando porque también le hago cambio al acuario de los de los golfis entonces debemos de tener en cuenta también sobre el cuidado del planeta también no debemos estar tirate tiri 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 agua al grifo mejor echen a las plantas también los cambios de agua ya hay que hacerlos un poquito más más largos no es necesario tantas en cada semana cada semana cada semana cada semana mínimo un mes siquiera una vez al mes o a los dos meses yo lo hago a los seis meses o a los tres meses porque sinceramente si ahorita estamos estamos en problemas no de del agua también entonces pues debemos de cuidarla también no claro esto se logra con un buen filtro no necesariamente tienes que comprar el filtro más caro sino que mete más filtración biológica como es la piedra pomes canotillos o piedras porosas incluso tabique piedras porosas que que retengan que tengan esa porosidad no entonces si tú tienes esas piedras porosas te vas a ahorrar muchísimo los cambios de agua entonces checa bien eso para evitar también que contamines no si vas a sacar agua de tus acuarios échala métela no sé métela un recipiente y esa misma agua pues métela a las plantas échaselas a las plantas riega o no sé si te pones a trapear tu cuarto si limpias algo pues utilízala no de perdiz o si vas a lavar el carro o así pues utiliza esa agua y no saques nueva el chiste es hacer un círculo no círculo de producción donde no se acabe esto se logra retirando agua y pues metiéndola a las plantas no porque ya son las que nos dan el oxígeno nos da la purificación y hacen que llueva entonces pues hay que hacerle la chamba también de la fotosíntesis no gracias al agua entonces pues todos ubicamos y todos queremos al agua en la necesitamos entonces hay que cuidarla también sobre todo que hay unas personas como les comento no la tiran a las plantas y simplemente simplemente la tiran al grifo o a la coladera no hagan eso eso no manches no están ayudando absolutamente nada solamente están contaminando entonces chequen ese ese problemita no pero pues nada vean aquí tengo también esta corredora esta corredora ya tiene siete años o ocho conmigo la verdad es que ya tiene bastante tiempo y todavía anda ahí con vida pero quiero que vean que si la verdad ya se ve viejita ya se ve cansada a comparación de esta entonces pues pues va a llegar el momento no de ustedes ya saben que pero la sí la vamos a extrañar porque está prácticamente ha pasado por todos mis acuarios todos todos entonces si la voy a extrañar no porque es una que la verdad se adapta a todo a todo pero pues sí la estimo y por eso aquí andamos todo el tiempo fue la única que me quedó de su especie porque tenía un cardumen y se me fueron muriendo se me fueron desviviendo cuando pues cuando yo no los cuidaba no como les comento cuando tenía no sé 15 años 13 años porque pues en ese tiempo no había mucha información entonces pues nada aquí tenemos este acuario así es como va y ya próximamente vamos a tener más este también como les comento aquí vamos a meter un plati para su para que luzca el pez no para que se vea bonito porque aquí siento que éste no no luce mucho por los los pececitos que tengo aparte que luciría más un plan un beta y que unos platis entonces pues aquí nada aquí simplemente aquí se va a quedar aquí ya no voy a meter ningún pez a lo mejor voy a meter unos caracoles manzana es lo único que voy a hacer y si es que consigue una que otra planta pues las voy a meter en la parte de fondo para hacer un plantadito bien 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 plantado entonces pues es lo único que vamos a hacer ya más enseguida en este acuario y pues en el de los golfis en el de los golfis yo creo que aquí ya no vamos a hacerle nada nada aquí ya se va a quedar así lo único que sí quería meter en una era una un cardumen de corredoras pero la verdad es que no sé si se lleven bien con el pleco si no se llevan bien la verdad el pleco ya le agarré cariño yo sé que muchas personas no lo quieren incluso yo era de los que no lo querían pero ya la agarré cariño la verdad es que me hace una buena chamba en la en el alga esta luz la puedo tener las 24 horas al día y no me da alga porque el pleco me la quita pero pues esperemos si metemos un cardumen de 10 corredoras o de una 5 mínimo y a ver si se llevan bien con el pleco porque el pleco suele ser territorial cuando pues cuando hay otro pez de su misma morfología no entonces pues esperemos si no haya ningún problema los golfis como les comento todavía están chiquitos todavía van ahí pues todas están alevines no la verdad todas están alevines yo no considero un pez ya yo todavía los considero alevines porque todos están chiquitos pero ya cuando lleguen un cierto tamaño la verdad es que si les voy a hacer un pedido especial a ellos porque pues si se ven bien bonitos este este es mi preferido de aquí este tiene la colita muy 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 bonita de mariposa ya de ahí le siguen los le sigue este luego este y luego los dos negritos los telescopio pero sinceramente ese es mi este es mi gallito la verdad es que está bastante bonito pero bonito que está son cabeza de león los tres pero este es el que se lleva toda mi atención porque está bastante bonito y la colita la tiene bastante bonita vean quiero que vean de cerca vean hasta sus escamas lucen bonito vean la colita como está por eso es que les comento que ese es mi pez favorito la verdad es uno de los más consentidos de todos mis acuarios pero pues nada así es como va este acuario como les comento aquí ya no pienso meter absolutamente nada y pues sería todo el filtro sigue funcionando igual sigue siendo el mismo filtro la bomba todo sigue siendo lo mismo solamente cambiamos de lugar el que sí cambió fue allá en el acuario de 50 litros pero espero y que siga cambiando más para que se adapte más rápido y ya se vaya por sí solo de por sí ahorita se va así por sí solo pero hay acuarios que ya se sientan y ya no se desestabilizan aunque le saques el 80 por ciento porque porque las plantas están adaptadas entonces pues eso es lo que quiero lograr con ese acuario y pues nada la verdad es de que pues este este es el acuario más bonito que que no tiene decoración pero los peces la verdad es de que lucen bastante bien con los fondos blancos entonces pues vean están muy 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 bonitos y cuando estén más grandes van a crecer más bonitos ya aquí como les comento espero ya tener mi acuario para para los escalares que vamos a meter aquí en la próxima quincena entonces pues vamos a darle con todo aquí porque aquí si quiero mis escalares yo tenía escalares pero lamentablemente se me murieron porque tuve un descuido con mis tortugas y se los echaron entonces aquí si quiero tener mi acuario de los de los escalares y como les comento pues aquí vamos a tener ya mi acuario de ciclos africanos lo quiero hacer a la medida lo quiero hacer a la medida está mi título lo quiero hacer a la medida aproximadamente de es cuadradito lo quiero hacer más o menos como este tamaño de unos 70 80 centímetros de alto 90 se puede porque esa mesa esa mesa si aguanta es de mezquita aquí yo le puse una cubra de 300 litros y ni la sintió entonces pues yo yo sé que no va a pasar absolutamente nada pero pues es lo único que vamos a hacer en estos próximos meses por eso andamos ahí ahorrando para darle una buena inversión a este canalito a su canal también que ustedes con todo gusto pueden comentar alguna duda y con todo gusto se lo vamos a responder aquí y próximamente como les comento ya espero ya tener los acuarios y poderse los mostrar cuál va a ser su su decoración no que le vamos a hacer y pues nada este es el repaso de mis acuarios que ahorita son los que tengo como les comento a otro dato que quería comentarles para las personas que a lo mejor les da miedo tener ruido su sonido que les da miedo tener su sonido no sé en su recámara por ejemplo y que tengan acuarios si hay un poquito de problema y no por el pez sino por el vidrio si tienes un vidrio muy delgado y le subes bastante y tiene bastante bajo si retumba el vidrio y puede llegar a tronarlo si no está bien amacizado si no está bien anivelado entonces debes de checar eso también a la hora de subir al ruido por ejemplo yo este a lo lo más que le subo es a la mitad déjenle subo para que vean la marca porque este tiene bastante potencia a lo más que le subes ahí a la mitad porque si le subo a más si me retumba bastante las bocinas entonces me da un poquito de miedo que me vaya a reventar el acuario grande más que nada porque los acuarios chicos no llevan presión y menos este que es de vidrio de un centímetro pero a este este es de seis y a la presión que tiene si si da un poquito de miedo la verdad y siento que se me va a quebrar o se me va a tronar pero pues de todos modos pues deben de tener en cuenta también el ruido o el audio que ustedes pongan claro si su vidrio es de es el adecuado no hay ningún problema porque no pues la presión no va a ser absolutamente nada y las vibraciones no va a ser nada porque el vidrio es del correcto pero si no tienen un vidrio correcto alitraje que está llevando su acuario ahí si puede haber un tipo de problemas que se les reviente o que se les dé fugas por las vibraciones no entonces chequen eso y pues nos vemos hasta la próxima